Hola que tal amigos de Veravision Deportes, estamos aquí ya en el estadio de Lele Galaxy donde el día de hoy se va a enfrentar a su rival del San José, el clásico californiano. Un equipo visitante que se ha enrachado en esta parte del torneo y de la mano de Matías Almeida solamente ha perdido un encuentro de los últimos ocho disputados. Por otra parte, el equipo local, el equipo galáctico, ya podrá contar con algunos de sus jugadores que han regresado de su selección y así poder aspirar a esos tres puntos. ¿Qué tiene este equipo galáctico? ¿Todo bien? ¿Se sorprende? No, creo que tiene sacrificio, tiene amor propio, sabe a qué está jugando y se empezaron a sentir importantes cada uno de ellos y eso es lo que más me interesa. ¿Cómo los convences, Matías? Porque vimos el primer tiempo, el segundo tiempo. ¿Qué les dices? Salieron con un empuje tremendo para buscar el resultado. Bueno, uno siempre trata de darle los mejores conceptos, las mejores ideas y por eso recaigo sobre el grupo bien, porque ellos son grandes intérpretes de lo que uno pretende. Pero lo importante es que están trabajando con mucha humildad, con mucha unión y estamos convirtiendo a este grupo en una familia, como habitualmente trato de hacer en cada lugar que estoy. ¿Llegaste ya al cuarto lugar? ¿Al título o está en esa generación? Mirá, cuando nosotros llegamos este era supuestamente el peor equipo. El arranque fue realmente negativo y difícil porque los primeros 5 partidos habían sido malos y donde habíamos recibido muchos goles. Pero bueno, yo también comprendo que los procesos llevan un tiempo y de a poquito fuimos levantando. Hoy estamos mejor, mucho mejor, pero sabemos que tenemos que seguir. Nuestro objetivo era en un momento llegar a mitad de tabla y bueno, hoy nos encontramos un poquito más arriba, así que estamos contentos, pero tranquilos. Fue difícil comprender por qué yo aceptaba esta propuesta. No, porque yo acá no vine por dinero, acá estoy ganando el mismo dinero que ganaba en Banfield en Argentina y vine por amor y por pasión y porque me demostraron que se cree en un proyecto. Arrancamos prácticamente de cero y yo también me quería poner a prueba como entrenador, a ver si el entrenador solo es bueno cuando dirige jugadores que vienen motivados, con extra figuras y cuando empezás a trabajar. ¿Cómo te cae la llegada de tu hermano de América? Ha hecho mucho rol en México. ¿Qué te dice? ¿Sientes que la va a romper? Hay mucha confianza en algunos, hay otros detractores. ¿Qué sientes de que se le va a romper? La va a romper, la va a estar seguro, se lo merece. Después de tanto tiempo de sufrir, de no jugar, de lesiones, de estar sin equipo, al final yo creo que se lo merecía, no se lo merecía. No es fácil, pero bueno, yo creo que no cualquier jugador después de estar tanto tiempo sin jugar, de no tener club, vaya un gran equipo y bueno, Giovanni tuvo esa gran oportunidad. Se lo merece, como le he dicho, y sé que la va a romper. O sea, ya es tiempo de que vuelva el Giovanni que nosotros conocemos, jugador talentoso que te puede definir un partido en cualquier momento. Y creo que llegó al mejor equipo, ¿no? Con el Piojo, gente que lo conoce en el staff médico, en lo físico, en todo, yo creo que lo van a ayudar mucho ahí. Además de lo anímico, ¿no? Porque cumple un sueño que han tenido ustedes dos de hace mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, claro, claro, está feliz, está feliz, como te digo. Al final, ese casi año que estuvo sufriendo se le pasó en un día, ¿no? Ya cuando firmó con el América, obviamente, se le pasó todo ese sufrimiento y bueno, ahora sabe que tiene una grandísima oportunidad. Sí es cierto que, bueno, a lo mejor no tiene que demostrar mucho, pero conocemos el Gio que es, pero bueno, sé que le va a ir muy bien. Una derrota muy dolorosa de 3 a 1 para el equipo angelino, donde su siguiente encuentro será en Los Ángeles FC. Bueno, yo así me despido con imágenes de Óscar García, reportando para Veravisión Deportes, Alejandro Árcega. ¡Gracias!